Vienen dando vueltas por la plaza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué te reís vos? Háblame a mí, campeón, porque la verdad es que a la gente... Es canchero, ¿eh? No soy un pajarito. Acá no hay gorriones. Acá no hay loritos, cotorras, papagayos. Acá no hay, ¿viste, bisontes? El bisonte va por abajo, por la duda. Pero de verdad, hermano, vos tirás mi seat para arriba y tenés que tirarlo para acá porque yo no lo veo, ¿me entiendes? No, 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 le hablo... Soy un conductor limitado. Quiero que sepas, no tengo idos en todos lados. Le hablo a él, digo, o sea, yo también te tiré en la plaza. ¿Por qué cuando le hablas a él haces así, como... Canchero, ¿no? No, 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 no jodamos, no jodamos. ¿Se escuché mal o qué dices? ¿Te dijo un pajarito que qué? ¿O lo viste vos? No, no, lo vi, lo vi. ¿Qué viste? Lo veo, así como ella va a la plaza, lleva a los nenes, juega. ¿Y qué? También lo veo acá el vecino que va a la plaza. ¿Solo? Eh, no. ¿Cómo vas a la plaza? ¿Solo no? ¿Cómo que no vas solo? ¿Pero qué va a la plaza? Este va a la plaza de noche, no me joda. Él va a la plaza de noche, está. ¿Vos vas a la plaza? No, no, habré ido una vez a despejar mi cabeza después de trabajar, pero nada más. ¿Cómo fui una vez? Yo cada vez que voy al parque te digo, voy al parque. Claro, pero para darte tu espacio a vos en el parque, yo no quiero meter ahí. ¿Cómo que vas al parque? ¿Cómo es eso? No, no, para estar tranquila vos te dejo que yo me voy por ahí, viste. No te quiero molestar nada más. No, 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 está bien, perdóname que me meta en tu intimidad, pero yo te cuento las cosas cuando las hago. Y ahora me entero que vas al parque con mujeres. Habrá ido un par de veces. Porque el ladrón cree que son todos de su condición. A las 8 cierro el parque, 8 y 5, así. ¡Va, no seas fuchón! ¿Qué fuchón? Pará un poco, 8 y 5. Pará un poco. Él está bien, pero... Paren, paren un segundo. ¡Sí, quiero molestar, molestar! Paren un segundo porque todavía no di una noticia en el programa. ¿Qué pasó? ¿Qué, Nico? ¿Se va a rolo? Nos involucra a todos, ¿eh? ¿No? ¿A todos? No, no, cuando hablo a todos, hablo a todos. ¿Pero que siempre con la misma mujer o qué? Perdóname, perdóname, porque de verdad que acá... Yo nunca les conté que el equipo nuestro está dividido. No digas, no. Hay una unidad que trabaja en el exterior, permanentemente con todos los casos, desde acá como al 15 de diciembre, y cada quilombo que tenemos. Después, no sé. Y hay otra que está acá, que por lo general los conocen a varios de ellos, que les gusta más la cámara que la vida. Ah, sí. Y siempre me dicen, dale, sacá mal aire, que consigo canje. Bueno, ahí están. Y hay una cuestión y hay una realidad. Los que trabajan y ellos. Y los que están. Los que están acá me acaban de decir que tengo que hacer una pregunta que me parece espectacular. Por eso a Fabi y a Rolo. No, no más, Nico, no. Y la pregunta de este momento es para todos ustedes. Ay, qué negros. Vos viniste acá a buscar una verdad. Sí. Supuestamente a decirle a tu mujer, digo, para los que se están sumando ahora, che, yo siento que mi mujer cuando va a la plaza me está engañando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supuestamente te estaría engañando con este hombre que está acá, que se llama Bruno. El cuidador de esta plaza, que los vecinos han llegado varios mensajes, ahora los vamos a leer en vivo. Te aman, te adoran, digan que sos un tipazo, vos lo querés mucho, te has hecho amigo de él, que analizaste tus problemas. Sí, sí. Ahora, salió el tema recién. No, no, no. Y Bruno contó. Ay, qué pido. Que Néstor va a la plaza cada tanto y vos no sabías. No, claro, me quedaré ahora. Bien, ahora te voy a preguntar a vos cómo se lo pregunté a él. ¿A vos te gustaría saber qué hace él cuando va a la plaza? Primero que no... Pará, pará. ¿Estarías dispuesta públicamente con la cantidad de gente que está viendo el programa, como todos los mediodía, gracias a Dios, de exponer tus malarias en la pareja y de enterarte una mala noticia? Yo le pregunto a él si era necesario esto. Encima que me viene a acusar y ahora me tengo a enterar que... ¿Perdón, es necesario? ¿Lo mostramos o no lo mostramos? No se digan ustedes. Por mí muestren. O sea, ¿hay que mostrar o no hay que mostrar? Mostralo. ¿Hay que mostrar o no hay que mostrar? Y no me queda otro, así que pasalo igual. Ah, ¿no te queda otra? ¿No te queda otra? Perdón, te lo pregunto a vos para no ofender, si no es horrible. No, no muestren. No, no, no lo tengo que mostrar. Y no, no. ¿Por qué no? Y porque hoy estás tremendo, Nico. Pero, pero, Yuyito, si yo vos te digo, vos estás acusando al doctor Card de hacer tal cosa y de repente nos enteramos que de tu acusación hay algo que vos también hiciste mal, ¿por qué no debería mostrar si vos viniste a acusar? Yo no hago nada mal, no sé. No, es una situación hipotética. Que no, que no, mostralo. Vamos a ver qué pasa. Voy a avanzar. ¿Sabes qué? Lo voy a decir yo. Mostralo, Nico. No, no, sí lo vamos a mostrar. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a enterarnos que quizás no es nada, quizás es una coma, un punto suspensivo, no sé. ¿Vas a ir otro día a la plaza por ratito? ¿Otra vez? Sí. ¿Vas a ir otro día a la plaza? ¿No cruces? Uy, miren, empaná. No, 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 no. O sea, vos casi atropellan a los chicos si van a la calle. Yo estoy atento porque él los lleva a la plaza y no estoy atento con los chicos. ¿Y él con quién habla? O sea, ¿podés hablar o vas a tener código? ¿Quién es esta mujer? Es una... No, no, no. No soy un conocido. Mirá cómo está tan muy... Lo voy a matar. No, es una conocida de ella en realidad, sí. Es una... Es la mamá de un compañerito de mi hijo. ¡No! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pará, pará, pará. Déjame ver esto. Déjame ver esto un segundo, por favor, eh. Atención, atención. Sí, no se te cae la cara, de vergüenza. Pará un segundo. Voy a mostrar algo que es importante. Él está en tiempo y espacio obnubilado bajo la mirada de esta mujer. ¡Ah, mira! Concentrado. Quizá en el entorno... Se me ven las manitos acá. Mirá, ahí está. Quizá en el entorno están pasando cosas y él no registra más que la mirada sesgada de esta mujer. Él con esa parece Bruno. Está acá, está acá. Ahí vas a venir a la plaza el famoso beboteo, ¿no? Sí, beboteo. Que se acomoda del cuello, que pique pan, que punky punky, tiki tiki, wiki wiki. Ahí está. Vas a venir a la plaza y él, eh... Le tira onda. Mirá, mirá, mirá cómo pasa Tarzán acá atrás como diciendo ¡Los nenes! Y él ahí, como embobado, metiendo a los nenes. ¿Dónde? Y ahí se la cuenta y dice ¡Oh! ¡Tengo hijos! Y yo... ¡Oh! O sea, no sirve ni para cuidar una criatura. Él pasa, pero es grave porque imagínate que tu hijo se lo puede llevar puesto el 152 y vos decís ¡No, llegué tarde! Si no estaba Tarzán, digo, la cosa estaba mal. ¿Me entendés? Sos vos que tenés ojos hasta en los borseguíes. Soy atento. Él lleva a los chicos al parque y a la plaza y no juega con los chicos. Los deja ahí. ¿Vos creés que él va a hablar con esta mujer todo el tiempo? Como los tira ahí y él piki, 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 piki. Se hacen lindos. Se hacen lindos Pokémon. A ver. Tarzán de macetas o vos. Tarzán de macetas. Está enojado. Sí. Pero le salvó la vida a tus hijos, ¿eh? Vos no tenés cara. Natalia. No tiene cara. No sé cómo no se le cayó la cara de vergüenza todavía. ¿A ver si te cayó la cara? ¿Vas a los nenes y encima te vas con una mujer a hablar al parque y me hacés problema a mí? Porque voy con los hijos. Para un segundo. Mirá, mirá esta cara. Esta cara te da como ah, sí, yo tengo hijos. Tengo una vida. Uh, rebanámelo con un, no sé, un coso, ¿me entendés? ¿Viste cómo decís? Con una cuchara. Con uno de plástico, ¿me entendés? No. No. Mirá, mirá. Él mira y dice carajo, yo tenía dos hijos que lo están por llevar puesto. Claro. Pero Tarzán, ya pasó hace dos horas, me entendés como... Oh, 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 oh. ¿Ves? No me agarrás el lugar. No me agarrás el lugar. No me agarrás el lugar. ¡Sí, sí, sí, sí! Ya pasó, ya lo resolvió. Ya resolvió la historia. Por eso les digo que quiero cámaras 360. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, sí, sí. Vamos muy rápido, Nico. Están en la aduana todavía. Es que el ladrón cree que son todos de su condición. Ah, ¿cómo? El ladrón cree que todos son de su condición. Señoras y señores, en vivo y en este momento, ¿qué hora es, Fer? ¿Para usted? 14, 24. Qué bien como tarda para decirlo perfecto, ¿no? Me encanta. Yo para que me presten atención porque hablan todos juntos. Fernando, entonces, apretá el botón rojo, Fer. Sí. Vamos. Ella es Cristina, se considera amiga de Natalia, conoce también a Néstor, incluso ha coincidido en varias ocasiones en la plaza. A Bruno no lo puede ni ver. Asegura que se maneja con mucha impunidad. Lo logramos. Vine apretándose las manos. Hace medio pasito adelante no hables todavía, Cristina. Una cara de buena tiene. Ay, más buenita. No, 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 no. Hace tiempo que no entraba una cara tan iluminada del programa, tan buena gente, tan buena vibra. Es el rostro. Es una cara dura. Pará, 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 Natalia. Pará. Una facha de buenita. No, no, no. Vos estás equivocada. Primero que estás... Ah, no, no. No hables todavía con ella. Yo le miraba a mí. ¿Viste cómo te distraigo? Escuchame una cosa. No, pero eso sí como parece. Cristina, primero, bienvenida. Hola. ¿Cómo andás? Bien, un placer, ¿eh? Bien, igualmente. Qué, qué, qué... Qué impunidad, ¿no? Me da bronca porque no... Qué bronca, ¿no? ¿Qué te da bronca? Tremendo todo. Por lo que digo, Bueno, es lo que parece. Yo voy a esa plaza todo el tiempo. Voy con ella. Vos eras mi amiga. Ah, eran amigas ustedes. La de Mates y charlas. Sí, carabera. O sea, el animal que falta de la selva lo desguazan ahí, ¿no? Es como... No, no, pero yo... Vos faltás al comité de los monos, la jirafa y te liquidas. Y a él me lo cruzo siempre. Lo cruzás. Siempre me lo cruzó. ¿Y qué pasa? Te ves un segundito. Yo me la llevo en el carro siempre. ¿Qué pasa cuando lo cruzás? Es como... Ah, ¿qué hace, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, Néstor. No, charlamos. O tipo, no sé, estás allí y está Néstor. Néstor. No, no, no. No, no, para nada. Con cara de amor. Para nada, para nada. Néstor. Néstor. Tenemos una buena relación. Néstor. Y vos decís, ¿eh? ¿O no? Nosotros tenemos una muy buena relación. Pero pasa eso. Puede pasar algún día que vos pasás a estar Néstor. ¿Qué haces, Néstor? ¿Che? O siempre que está Néstor, Cristina. No, no, me saludo bien como cualquier otro. Dijo, se lo puede contarme que tenía buena relación. Y te lo puede decir ella, que nos hemos fijado muchas veces. No es lo que yo veo, ¿eh? Mirá, vos callate. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves, Brunito? ¿Qué es lo que ves? Vos es un caladora. Vos estás conmigo porque yo junté firmemente de echarte. ¿Eh? Porque es un vacío. Cuando agar... No, no. Guarda con las palabras, ¿eh? Cuando voy con mi marido, él me mira. Cuando salgo, me doy vuelta, me mira el culo a mí. No, señora. Soy un vacío atento. Yo soy el vacío atento y estoy atento a todos. No. ¿Atento a qué? Pará, pará, pará. Atento a qué está. Por ahí se cae como se cayó ella. Como pasó con los nebunes. Ay, si querés lo que sos. ¿Vos querés echarlo? Yo lo quiero hacer. Echalo, echalo. Hagamos una cosa. ¿Vos querrías... Pará, pará. ¿Vos querrías que la plaza esté así? Sin él. Pará, pará. Quedate ahí tranquilo. No, no. Echalo, por favor. Ah, bueno. Echalo, por favor. ¿Por qué? Quedate ahí un segundito. Vos tranquilo. La plaza sin él está mejor. Esperá, espera, espera. Una plaza vacía. Una plaza sin nadie. Una plaza normal. Sin alguien que esté detrás. Sin alguien que esté armando quilombo. Que vaya a meterte. Lleva y traes, mete púas, rechumas. Todo el tiempo habla con todo el mundo. Dice cosas. No, no cuida nadie. Hacelo entrar. ¿Por qué lo echamos? No, no. Porque ella quiere que echarlo. ¿Me entendés? Perdón. Yo hay que echarlo. No sé qué hacías con mi marido en el parque. Eso es lo que no sé. Vos sabés que yo llevo al perro. ¿Sabés? ¿Vos? ¿Muchos perros llevas? Uno solo. No, pero viste que había sido soltada al Bobby. No, no, pero el mío manda vueltas. Si la cuidaras más a ella. Hay una estrategia. Le voy a contar. A ver, contalo, Nico. No lo sabés. A ver, se me da cosa llevar cultura a la nación. Pero de verdad que... Más que lo igual, Nico. Hay mucho hombre y mucha mujer en el parque que lleva al Bobby para soltar el Bobby y generar situaciones. Porque hay una teoría que dice que los perros tienen ese instinto de relacionar propietarios. ¿Qué quiero decir con esto? Soltero, soltera. Los perros van. El Bobby va y bla, 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 bla. Y bueno, ahí arranca. ¡Ay, se enredó! ¡Ay, se enredó! Nos enredamos y terminan enredados. Una historia. No, no es mi caso. ¿Estás casada, separada, divorciada, soltera, viuda? Estoy casada con un nene, compañero de... ¿Casada? No, sos mamá. Soy mamá y casada. Ah, estás casada con un nene. No, estoy casada y tengo aparte un nene. Mete una coma, ¿viste? No, no, que es compañero de... ¿Te portás bien? ¿Alguna vez tuviste un amante? No. ¡Jamás! No, no, la cara. Es una pregunta que cómoda ahora dicen. No, jamás. Chicos, ¿por qué me dejan esta cara de él acá como de no tengo familia y ahora me acuerdo lo que tengo? ¿No está bueno? No, no, no. ¿Tuvimos una pregunta, Cristina? Dejame un segundo. Dejame ver esto. Vamos, acá hay libertad de expresión. Vamos a ver qué es esto. Dejame ver... ¿Por qué le cambió la voz? ¿Eh? ¿Por qué le cambió la voz? No sé, no sé. ¿Cómo está el doctor? En sonido me cambian la voz. Yo no cambié nada. Acá hay libertad de expresión. ¿Es eso? ¿Qué fue? A ver, dejame ver esto. A ver... A ver... No, vino con una bolsa con caca diciendo que era mi perro. ¿Es la caca? ¿Qué me trae en una bolsa diciendo que era mi perro? Pero era de tu perro. ¿Cómo que? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Y por eso quieres juntar firma? Perdón, perdón. ¿Para, para, para? ¿Firmas para qué quieres juntar? Para echarme de la perra. ¿Y quiere que yo cuide más la plaza? Silvia, pará, pará, pará. Voy con vos. Especialista. A ver, Silvia. Un segundo. A ver. Cristina, te lo pregunto porque por ahí realmente podés aportar algo importante al caso. ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué venís a buscar? ¿Qué querés poner? No, yo vine a exponer primero que este es un chanta y caradura y se viene a hacer el bueno. Pero hablá de vos y de él. Y él es un amigo, igual que ella. Un amigo, sí. Vos sos una chanta y caradura acá. Yo no te puedo creer lo que vi. ¿Vos podés creerlo? ¿Vos lo podés creer? ¿Vos me has visto? Vos y vos. Hemos charlado más de una vez. Ahora. Porque ves que charlé con él, te ponés como loca. ¿De dónde? Bueno, ¿y por qué no lo contaste? Lo vi a tu marido. Porque me olvidé. Me olvidé, me olvidaste, me olvidaste, me acordé de todo. Marcamos un segundo, vamos a hacer una encuesta en vivo. ¿Vos te acordás de todo, no? Perdón. Yo te cuento todo. Perdón, perdón, perdón. Qué lindo. ¿Qué lindo? O sea, ¿vos tenés secretos de ella? No, pero... No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Vos tenés secretos de ella? Lo vuelvo a preguntar. Todos los amigos tienen secretos. Pero no es por eso que ella tiene que pensar mal de mí. Pregunto, entre las amigas, ¿hablan de cosas que con los amigos no hablan? Puede ser, no sé. Puede ser. No sé. Quiero decir, por ejemplo, si vos tenés a tu amigo, al marido de tu amiga, hablas más con tu amiga de cosas que... Claro. ¿Cómo son mis amigos? Ah, ¿son amigos? No, es rebuena. Es Sandro, ¿viste? Roberto Carlos. Me encanta, a ver. Oye, estoy para la monada. Amigos y algo más. Y él también. Ahí hay, ahí hay. Así que no lo vamos a propósito. Déjame ver esto. ¿Cómo va a ser la encuesta? Bueno, no te entiendes. Qué ansiosa, Fernanda. Queremos saber. Yo ya quiero votar. A ver. ¿Yo puedo? La información. Manden importarlo hasta Estados Unidos, chicos. Ay, qué nervios. Voy a preguntarlo suavecito, ¿sí? No, no. ¿No, no, suavecito, no, Nico. Suavecito, no. Eh... Arroba NG Magaldi. Queremos saber. ¿Qué lista? No más. No la voy a mostrar al aire. Ya está subida la encuesta en 3, 2, 1. Chabote. Subida. Arroba NG Magaldi. Ustedes dirán en este momento... Perdón, Fernanda. Basta. Sí, basta. Arroba NG Magaldi. Basta, como que larga. Ya está, ¿viste? No, dos días y una rebeldía absoluta. Es increíble. No puedo más. Me van a echar. Por eso le dimos un tiempo a ella, me acuerdo. Chao, Fer, no vengas más. No, me quedo callada. Ah, Fer, no aprendiste nada. Vamos a ver los tuits en vivo. ¿Qué hora es? 14.32. Qué lindo que decís la hora, Dios mío. Viene, bien. A ver, Fer. Hashtag desplazado SDP. El amor jamás pasa inadvertido, dice Ariel Nieva. O sea, quiere decir que cuando pasa se ve. Y sí. O hace ruido. Lo estamos viendo, me parece. ¿Se ve, Fer? ¿Ves algo raro? Sí, yo veo raro acá. Es que sos clara, ¿eh? A ver, a ver esto, a ver qué hay acá. Ojo. Los dos se aburrieron de estar juntos encerrados y salieron a gatear, dice Lucas Suárez. Ah, bueno. Hicimos bebotear. A ver. Bebotear es más lindo. No es lo que parece, dice Bárbara Rey. No es lo que parece. A ver. ¿Cómo pudiste, Néstor? Dice Tiziano. Néstor, perdón, Freddy. Trabajemos juntos. Un segundo. Mirá esa cámara un segundo. Y yo te voy a hacer una sola pregunta de corazón. De verdad. La gente te está mirando. Qué nervios. Dale. Qué momento. No estás en vivo. ¿Crees que te diga cuánta gente te está mirando? No, porque no puede más. Tíralo, tíralo, cuánta gente. ¿Conocés el Estadio Monumental? Sí. ¿O la Bombonera? Sí. El Estadio Monumental por 10. 10 Monumentales. Llenos de gente. ¿Llenos o cuando se fueron a ver? Y te está... No, 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 no. Ah, me cae bien bostero, ¿eh? No, este de dónde salió. Muy bien. Mirá que yo soy bostero y la juega de canchero y no va a... No, 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 no. En ese momento también había mucha gente, o sea, hay que decirlo. Es verdad. Pero te voy a decir algo. ¿Mentís o no mentís, hermano? Yo no avanzo más el programa. Depende para qué. Uy, cómo conté. No, no. Encima desafía. Vino pobrecito y ahora te voy a preguntar a vos de corazón. Un segundo. Te voy a hacer una pregunta a vos. Y pensá antes de responder, te voy a dar unos segundos. Vos. Mirá esa cámara. ¿Mentís o no mentís? Bancá un segundo. Voy a dar un consejo y me va a hacer la respuesta. Así lo pensaba.